Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo la quinta parte que se puede considerar como un extra de Life is Strange 2 en el que vamos a ver el final alternativo, vamos a ver lo que ocurre si en lugar de tomar la decisión A, tomamos la decisión B Comentaros que he empezado a grabar este vídeo justo en la comisaría porque pensé que quizás podíamos tomar otras decisiones Yo lo he intentado pero al final no me han dejado hacer nada diferente, es decir, en un momento determinado nos da elegir entre matar a los policías que intentan detenerlos Yo he intentado matarlos pero David se ha negado, quizás sea porque yo le he sido un buen hermano mayor y le he enseñado siempre a comportarse de forma correcta y creo que gracias a esos valores que yo le he inculcado se ha negado, se lo he dicho dos, tres veces y no, 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 no ha querido Al final los hemos dejado inconscientes, los hemos encerrado en un armario y bueno, a los milicianos aquellos que hicieron daño a David también quería vengarme de ellos porque yo leí tras pasarme ayer el juego que podíamos vengarnos de ellos pero no me han dejado Quizás de haber tomado otras decisiones a lo largo de la aventura hubiera podido vengarme y hacerles daño Yo tampoco he podido liberar a aquella pareja tan maja que había en la celda en la que despertamos Pero bueno, acabamos de salir de la comisaría, ¿vale? Y desde aquí estamos montados en el coche, no quedará mucho para llegar a la frontera y veremos lo que ocurre, ¿de acuerdo? Una vez todo explicado, vamos a continuar ¿Sabes cómo se estaba en la frontera cada año? Él siempre nos hizo ir demasiado early para que podamos llegar a un buen lugar I know He is so corny He said he was proud to live in this country Se acerca el momento, de la verdad Llegó el momento, chicos Sean, ¿qué vamos a hacer? Sean Sean, Sean, Ian It's over Don't make this work Get out of the car Slow Wave your head above your head Do exactly what I say La encrucijada de su vida You know, that day In Seattle The day Dad was shot I think about it every day And I would give anything To change what happened But I can't I'm sorry for my mistakes I tried my best I swear Sean I'm so proud of you now Just like Dad would be We both learned a lot together But you can make your own rules now If we surrender They will separate us, Daniel And if that happens Promise me that You will always do the right thing, okay? Don't waste your power Be smart Like you already are I don't want to be separated Sean, hear me out Please Don't make any more mistakes Whatever happens Always remember That you're Daniel Diaz I hate promises I'll try This is not A truck You can trust me Please Get out of the car Se le nota la voz Muy emocionada Muy como Que no quiere hacer los daños ¿Sabes? Está desesperada Porque nos rindamos Porque si no sabe Que nos van a coser a balazos Vamos a acabar aquí Como Bonnie and Clyde Acribiados a balazos dentro de un coche Eran unos delincuentes muy famosos Unos atracadores de bancos Bueno, ¿Quién no conoce a Bonnie and Clyde? Y bueno, el otro día decidimos rendirse, ¿vale? Pero hoy vamos a rendir Cruzar la frontera Vamos a intentarlo Aunque esto va a acabar peor que el Rosario de la Aurora Vamos allá Usa todo tu poder No quiero No quiero No me hagan No me hagan a nadie ¡Shad! ¡Suscríbete! 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 ¡Es demasiado tarde! ¡Están disparando a nosotros, Daniel! ¡Esto es el único camino! ¡Suscríbete! 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 Soy un niño No me digas que ahora El que va a la cárcel es él Wow, mira que desastre Parece una zona de guerra Desmilitarizada Y no se supone que en la frontera Hay policía de México Porque claro, tú entras ahí en el país Destrozándolo todo, la policía te seguiría Se supone la frontera Que es así, está llena de policía Por un lado y por otro, ¿sabes? Pero bueno, es un videojuego Vamos a ver que nos muestran a continuación Porque esto no acaba aquí, evidentemente Por cierto, cometí un error ayer Que os dije 30 años después En el final Y no, claro, yo estaba contando desde el año 2000 Pero claro, no es desde el 2000 Es de 2017, 18, 19 Que estamos, ¿vale? Así que por eso eran Eran unos 15 años o por ahí Yo pensé que era desde el año 2000 Y por eso me hice un lío en la cabeza Que conste, que me di cuenta después No, se están diciendo Que él se ha criado con sus abuelos No, claro, la foto es de 2019 Que es de cuando pasa esto Y a partir de ahora Aquí el autobús imitaba una tragedia Gracias a un milagro Imagino que el poder de David, ¿no? Hace que se detenga Vemos a David con su madre, supuestamente Su primer coche 2023, ¿eh? Entre cuatro años Las fotos que vimos ayer Eran diferentes Veremos ahora Dónde está cada uno Si se reencuentran Seis años después De lo ocurrido en la frontera El otro eran 15, ¿no? Si no me recuerdo mal En el final de ayer Así que deberá tener unos 14 Más o menos Justo cuando Cuando se sacan el carnet En Estados Unidos, ¿no? No, 16 es Es que no sé cómo es en Estados Unidos Creo que son 16, ¿no? El carnet de coche Dos años antes que aquí en España Aquí es con 18 Allí con 16 Esa apareció en la Xbox, ¿eh? La primera La original Está hablando con alguien ¿Quién será? ¿Su hermano? Lo veremos El abuelo ¿Habéis visto lo que llevan En el tobillo? Es una pulsera de esas De... No sé si será Resto domiciliario O... ¿No puedes ir de casa O algo por el estilo? ¿O qué? ¿No se escuchan voces? ¿Solo música? ¿No se escuchan voces? Bueno, con las imágenes Ya te haces una idea ¿No? Hablar con su madre Claramente ¿Será de... ¿Su hermano? No me digas Que está con... ¡Hola! ¿Era su hermano, no? ¿No aparecía él? ¿O sí? ¿O sí? Vamos a ver si nos dan la oportunidad De verlo otra vez A ver si el final bueno Va a ser este Y no el de ayer, ¿eh? Al final Arena de la playa Tenía que ser su hermano Lo otro es imposible Que sea otra persona Pero es que... No sé, estaba muy cambiado La foto Y estaba con la chica Además No me acuerdo De su nombre ahora Pero... Tienen que ser ellos Felices en el paraíso, ¿eh? Hermanos Lobos Lobos O no sé Cómo describirlo ¿Ya? O algo más Esperaba algo más Que se viera A Sean, ¿no? Bueno Vamos a pasar los pieditos Por si acaso Y ahora nos vemos Bueno Pues al igual que ayer Me sale este mensajito Muy bonito Y bueno Pues un final Me ha gustado más Personalmente Me ha gustado más Este final Que el que elegí ayer Los dos son tristes Porque siempre hay uno De los dos hermanos Que sufre más O que sufre menos Pero... Lo que yo no entiendo Es el... El... La pulsera electrónica Esta que llevan En el tobillo Que es lo que llevan Los presos La gente que está Supongo que está En algún tipo de arresto Domiciliario O algo por el estilo Pero no me cuadro Porque viendo las fotos Que hemos visto Que son de unos cuantos años De su vida, ¿no? De David me refiero Pues nada No da a entender Que esté arrestado Pero a lo mejor Pues como era menor de edad O algo Pues no sé Tiene algún tipo de arresto Domiciliario O algún tipo de control Pero bueno Mira, claro Daniel no ha estado de acuerdo Pero no entiendo eso ¿Hubiera habido un final En el que Daniel está de acuerdo Y no salta del coche? Imagino que sí, ¿no? Claro, es que hay varios finales Yo había leído Que había más finales Lo que pasa es que yo Para sacar los otros Hay que cambiar muchas cosas A lo largo del juego Y volverme a jugar Todo otra vez Para 30 segundos Pues no me vale la pena Realmente Claro, ¿veis? En general He enseñado a Daniel A respetar las normas De la sociedad Claro Por eso a lo mejor No estaba de acuerdo conmigo Porque le he enseñado Por delante de todo A respetar las normas Y no a apoyar a su hermano A toda costa Pero bueno Yo ha sido como he querido jugar Enseñando lo mejor para él Para que tuviera la mejor educación Y bueno Pues así ha sido mi idea He buscado Había la opción En la búsqueda del tesoro De rendirse Pero si estaba chupado No ha escribido A buscar el tesoro No me rayes, niño No quiero jugar al tesoro A la búsqueda del tesoro No, hombre, pobrecito Me he unido más a Karen Que es nuestra madre Perfecto Claro, yo que sabía Yo que sabía lo de escribir cartas No sabía que podía escribir cartas Si hubiera salido A ver, un momentito Vamos a ver así por encima No te has despedido Claro, yo que sé Yo no sabía que tenía que despedirme Hemos abrazado Has intentado Calmar a Diego en la comisaría Claro, ¿cómo libero yo la pareja? Es que No has liberado a la pareja Pero, ¿cómo se libera a la pareja? Yo es lo que voy a hacer Y luego ¿En serio puedo pedirle Que libera a los milicianos? Es que no sé cómo se hace eso Yo me he acercado a la prisión No lo habéis visto Porque yo me he acercado He mirado todo He ido, he vuelto Y no he visto la opción Yo creo que esa opción Se desbloquea Según las cosas que hagas A lo largo de la aventura ¿Ves? Has pedido a Daniel Que se venga la de los De los milicianos Es lo que yo quería hacer Pero no me han dejado Le he pedido a Daniel Que matara a los agentes Para huir Se lo he pedido Pero no me ha hecho caso Soy mala gente, ¿eh? Ya está, ¿no? ¿Ves? He intentado que Daniel Matara a los agentes Pero no me han dejado Los han cerrado En un armario Pero se ha negado A matarlos ¿Ves? Daniel no ha dudado En matar a los agentes Era otra opción Pero para hacer eso Claro, había que haberle Dado rienda suelta A su A su A que hiciera daño A animales Y todo esto Pero como nosotros No lo hemos permitido Daniel ha dudado Pero ha matado a los agentes Daniel no ha querido Matar a los agentes Que es lo que me ha pasado a mí Y no le he pedido a Daniel Que matara a los agentes Vale Y bueno, pues con esto Yo creo que en principio Salvo que haya alguna sorpresa Yo creo que ya estamos Gracias por jugar Y acompañar a Sean Y Daniel en su viaje Gracias a vosotros Por crear esta maravilla De juego Y los anteriores Y espero veros en los siguientes No os quepa duda Y bueno Pues yo creo que con esto Nos vamos a ir Ya tengo todos los juegos No sé por qué me dicen comprar más Tengo pendiente de subir El otro Life is Strange El de Before of the... No sé qué Después de la tormenta era No sé qué Lo tengo por ahí comprado Desde hace un montón de tiempo Próximamente A ver si me animo y lo subo ¿Vale? Lo que pasa es que este es un juego Que tiene muy muy poco apoyo Es un juegazo Son juegazos Pero a la gente Esto de tener que leer tanto De que sea tan pausado Tanto tan narrativo No se le gustarle Pero a mí cada vez Estos juegos me gustan mucho más Así que en un futuro cercano Os lo voy a traer ¿De acuerdo? No lo sé próximamente Y bueno Espero que os haya gustado Este juego Life is Strange 2 Un juegazo Recordad que ya está disponible En formato físico Edición estándar 40 euros Edición coleccionista 70 En exclusiva a través de la De la Square Enix Store Os traje un super unboxing Que os pondré aquí en pantalla Para que lo veáis Porque es una auténtica pasada Sobre todo si os ha gustado el juego Hará que se os salten las lágrimillas A lo mejor Porque es todo muy bueno Y bueno Decidme en los comentarios Qué os ha parecido en general Y qué final os ha gustado más ¿Os ha gustado más el final que elegí Para acabar la serie principal? ¿Os ha gustado más este final Por así llamarlo Extra Yo me quedo Con el final extra ¿Vale? Me quedo con el final extra Porque creo que En cierto modo Los dos van a ser más felices ¿Vale? He intentado Educar lo mejor posible A David Al final Sean Está con la chica En un paraíso No ha tenido problemas Quizás David Ha tenido algunos problemillas Pero al fin y al cabo Está en su casa Con sus abuelos Que le quieren Y seguro que la vida En un futuro Le va a ir muy bien Y más con los poderes Estos Rollo magneto que tiene Que yo creo que Como Mago o algo Se puede ganar la vida muy bien Así que bueno En general Gracias a los poquitos Y poquitas Que habéis seguido la serie A mí estos juegos me encantan Y próximamente Voy a traer más al canal En cuanto haya más disponibles Que tengan Esta calidad Y poco más Ya sabéis Preguntas Sugerencias Consejos Como siempre Os invito a que dejéis vuestro mensaje Que no os dé vergüenza Siempre es un placer enorme Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós